Esto es realmente peligroso. Corea del Norte abre fuego en respuesta a ataques de Seúl contra un barco norcoreano. Entre tanta amenaza y amenaza, llegó el día en que por fin cruzaron fuego. Una nueva escalada bélica es lo que se teme en el mundo, solo por un errorcito de cálculo de un coreano. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur confirmaron que han intercambiado fuego a lo largo de su frontera marítima occidental. La agencia de noticias del estado norcoreano, KCNA, informó que Pyongyang respondió con fuego de artillería luego de que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur abrieran fuego en contra de un barco norcoreano que habría cruzado la frontera. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, señaló que sus Fuerzas Armadas abrieron fuego de artillería en contra de un barco comercial norcoreano, el cual según Seúl, traspasó la línea roja de la frontera entre ambos países durante la madrugada del lunes. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Corea del Norte informaron que respondieron a la agresión surcoreana con 10 proyectiles de artillería. Además, indicaron que un avión de la Marina de Corea del Sur ingresó a aguas norcoreanas. Corea del Sur sostiene que un buque comercial norcoreano fue el primero en cruzar la frontera marítima a las 3.42 horas locales de lunes, más o menos 18.42 del domingo en Latinoamérica, según la agencia de noticias surcoreana, Yanghap. Mientras tanto, el ejército de Pyongyang afirma que un buque de guerra surcoreano es el que violó la frontera marítima occidental alrededor de la misma hora. Volvemos a advertir con firmeza a los enemigos que protagonizan provocaciones marítimas, además de los disparos de artillería y las emisiones transfronterizas por altavoz, dijo un portavoz del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea. Las tensiones entre ambas naciones han escalado en las últimas semanas, debido a las pruebas y ejercicios militares que ambas Coreas han realizado en el mar de Japón. Las fuerzas armadas a cargo del gobierno de Kim Jong-un han realizado varios disparos de misiles balísticos, algunos sobrevolando Japón, lo que ha despertado la alerta de la comunidad internacional. Corea del Norte ha dicho que sus pruebas militares son una respuesta a las maniobras militares que Corea del Sur ha realizado con Estados Unidos y Japón, las cuales ha calificado como una provocación y una práctica para una posible invasión. La guerra de Corea fue el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y Occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, con unas consecuencias que perduran hasta hoy. ¿Pero por qué Corea se separó en dos? ¿Cuáles fueron las causas de ese conflicto? ¿Y qué papel jugó Estados Unidos? Para entenderlo hay que dar un paso atrás. Dos días después de la bomba atómica sobre Hiroshima, en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la primera república de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Sigmund Rí, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea y la tensión fue escalando. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur de la península. Con el apoyo de Stalin, el ataque de Kim Il-sung tomó por sorpresa a la comunidad internacional y a Corea del Sur, que tuvo que replegar sus fuerzas militares. Pero entonces Estados Unidos decidió intervenir. Hay que recordar que el mundo se encontraba en plena guerra fría entre el occidente capitalista y el este comunista. La República Popular China, proclamada por Mao Zedong en el 49, se convirtió pronto en un gran aliado de Corea del Norte. Y lo sigue siendo aún hoy. El presidente estadounidense de aquel momento, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo, como ocurrió luego en Cuba y Vietnam. A Truman le preocupaba que si el comunismo conseguía dominar Corea, el siguiente país en caer sería Japón, que era muy importante para el comercio estadounidense. Así que con la autorización de Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos y de otros 15 países, entre ellos Colombia, desembarcaron en Corea en septiembre de 1950. A base de bombardeos aéreos intensivos, los estadounidenses arrasaron ciudades norcoreanas enteras. Pero las fuerzas norcoreanas de Kim Il-sung, con el apoyo de Stalin y de Mao, se defendieron y contraatacaron a lo largo de los tres años que duró el conflicto. En ese tiempo, la frontera entre ambos estados se movió en varias ocasiones. Murieron más de 3 millones de personas, entre ellos al menos 2 millones de civiles. Estados Unidos descargó sobre Corea del Norte unas 635.000 toneladas de explosivos y 33.000 toneladas de napalm, un combustible capaz de calcinar cualquier forma de vida. Entre el 12 y el 15% de la población civil norcoreana murió en los bombardeos y centenales de miles de personas se quedaron sin hogar. El 27 de julio del 53, poco después de la muerte de Stalin, se firmó un armisticio que restauró la frontera del paralelo 38 anterior a la guerra. Sin embargo, nunca se llegó a acordar un tratado de paz definitivo. O sea que 70 años después del inicio de aquel conflicto, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur y Estados Unidos por el otro, siguen técnicamente en guerra. Una vez terminado el conflicto en el 53, la situación fue distinta en ambas Coreas. En el sur, Sigmund Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960. En los años siguientes se alternaron gobiernos democráticos y regímenes militares. Hasta que a finales de los 80 se consolidó la democracia. En el norte, Kim Il-sung instauró un régimen totalitario y gobernó hasta su muerte. Le sucedió su hijo, Kim Jong-il, y después de su muerte, su nieto, el actual presidente Kim Jong-un. La dinastía Kim impuso un sistema basado en la filosofía Juche, es decir, un régimen comunista adaptado a la cultura coreana, con un ejército enorme y una economía que no contempla la propiedad privada. Pero este sistema entró en profunda crisis después de la caída de la Unión Soviética. En los años siguientes, su aislamiento, una tremenda hambruna y las sanciones internacionales por su programa nuclear empeoraron la situación del país. Corea del Sur, en cambio, impulsó su economía a partir de los años 80 y la orientó hacia la producción industrial y tecnológica. Y así se convirtió en uno de los llamados tigres asiáticos, junto con Singapur, Taiwán y Hong Kong. En los últimos 30 años, los ciudadanos surcoreanos triplicaron su riqueza, mientras que los norcoreanos siguen estando entre los países más pobres de Asia, según algunas estimaciones estadounidenses. Las relaciones entre las dos Coreas han sido tensas durante años. Desde finales de los 90 hubo intentos de acercamiento y de cooperación sin mucho éxito. Tampoco han dado resultado los numerosos encuentros internacionales para disuadir a Corea del Norte de su programa nuclear a cambio de ayuda económica. El país liderado por Kim Jong-un mantiene vivo aún hoy día el recuerdo de los ataques aéreos estadounidenses durante la guerra para justificar la necesidad de desarrollar un arsenal nuclear. La comunidad internacional, en cambio, teme que esas armas en manos de un régimen no democrático como el norcoreano sean una amenaza global. En abril de 2018, los presidentes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in, firmaron un acuerdo para transformar el armisticio del 53 en un tratado de paz con la cooperación de Estados Unidos y de China. Pero en la práctica no ha tenido efectos palpables hasta el momento. 70 años después del comienzo de la guerra de Corea, centenares de miles de familias coreanas aún viven separadas por el paralelo 38. Esa frontera sigue siendo una de las más militarizadas del mundo y una de las últimas herencias de la Guerra Fría.